Yo soy Andrea y hoy voy a mostrar los secretos de la fiesta de cosecha. Primero iniciamos en esto, que no sé cómo describirlo, pero aquí hay trofeos y acá hay unas cajas con ropa. ¿Qué onda? Un caballo cantando no me sorprende. Pero esto sí. ¡Ay! Este mini conejito. Y pues acá hay comida. Ah, miren la calabaza. ¿Estos qué son? Ah, son pepinillos. Y esto, y esto. Y dice que si combinamos azúcar más calabaza, está ese pie. Ah, azúcar con cereza, ¿no? Manzana, te da este otro pie, que es este. Y ya me imagino que el último es ese. Ah, qué bonito. Ya me lo comí. Aquí hay cachetitas. Más cachetitas de la abuela. Ah, cómete la galleta. Acá cubiertos. Esta lamparita. Dados. Ah, y esto. A ver, más pepinillos. Y comenzamos por acá, por el secreto. Esto que si quitamos esto, y esto, y esto, que no lo queremos. Acá hay una escoba. Y esto para hacer brujería. Y pues para volar en ella, acá le aprietas a la escoba y se pone así. Y ya puedes volar. Y la escoba y se queda volando. Bueno, pues ahí se va a quedar. Para toda la vida. Esto no hay explicación. Pero bueno. Acá esto. Y eso. Y allá eso. Y... Ya sé que pongamos uno ahí. Oh. Ya sé que combinaría. Con esta. Esta, esta, esta. Esta, 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 esta. Y esta, y esta, y esta, y esta, y esta. Y... Hay muchas. Si le echamos... Una piña. Más un limón Más esta cosa que no sé qué es Ah, si ves con la cara esa ¿Cuánto sería? No tengo dinero para pagar Así que bye Y pues acá hay dos secretos Acá hay una señora Acá un puerco spin Qué extraño suena Suena Esto Que no sé qué es Esto Y aquí hay unos chiles Para enchilarnos Se puso blanca Acá hay una regadera O esto Para regar plantas Ha sido normal Crecen Pero Aquí hay otro secreto Si jalamos Ay, pero Déjame quito esto Si jalamos Esta De allá Se abrirá Se abrirá esto Que te dará un limón Y una luna La necesidad es el sol Si las juntamos Pasa Un eclipse Es una luna Sol Y acá también hay otro secreto Y es Un crumpet Hermoso Con su zanahoria Es hermoso Y también Vieron que crecía un poquito Y ahora si echamos eso Si Si Echamos eso Y Echamos eso Y le echamos Agüita de esta No, no es cierto De ahí no va a crecer Le echamos de esta Crece gigante Y se la come toda Y Reconocé esto Y esto Un chile picante gigante Y Esta cosa Ah, se alivió Ay, eso está hermoso Ahora Que sonó Bueno, quién sabe Y acá esto Y Esto Cómo Se come Eso Tengo hambre Ah No se puede quitar Qué rayos son Ay Mi escoba voladora Impulses es todo Y también hay un niño ciego Y su perro Y bueno Pues eso Es Todo Por el video Suscríbanse Para más contenido De Toca Boca Hasta la próxima